Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight. Lo primero que quiero deciros es que no sé qué pasa con los tirones de FPS, os lo juro. De repente estáis viendo, bueno, estáis viendo el vídeo y a mí no me ocurre, ¿vale? Yo lo veo perfectamente, pero cuando veo luego el vídeo grabado o lo veo en YouTube, hay cortes de FPS, ¿vale? Se raguea, no sé, de verdad, no lo sé, gente. He mirado las opciones, ¿vale? La resolución no puede ser. Pensé que sería la sincronización vertical, pero la verdad que me laguea mucho el juego, la sincronización vertical, ¿vale? O sea, mirad esto, fluido, ¿veis? Pero pongo, y va como lagueado, ¿lo veis? Entonces, eso me afecta un montón al juego, así que no sé si lo activara tendría muchísimo lag en el juego y no sé, no sé si es eso. He bajado el bitrate de 30.000, le he puesto solo 6.000. Puede que bajando la calidad de grabación mejore, pero no os lo puedo prometer. Así que nada, salvando eso, venga, vamos allá. Habíamos muerto, he recuperado ya el alma. Y si no me equivoco es por aquí, ¿vale? Tenemos que ir a la ciudad, ¿os acordáis? Que nos decía Quirrell que lo mejor era ir a la ciudad y mejorar la aguja, eso vamos a hacer. Aquí termina el camino del peregrino, el corazón de Hallowness se encuentra ante ti. Continúa para ser testigo de su gloria. No podíamos ir porque no podíamos rebotar, ¿vale? Pero ahora que sí. Esta parte, esta parte es complicada esta, tío. Espera, no lo vi. ¡Ay, qué bien! ¡Maravilloso! ¡Vale, guay, sí! ¡Ah! ¡Ay, señor! ¡Ah, pero si puedo subir por aquí! ¡Poconín! ¡Vale, maravilloso! ¡Vale, guay, tío! Aquí llegamos a la ciudad. No recuerdo cómo se llamaba la ciudad, pero me encanta. Una gran estatua de un caballero. Tiene una cuenta en el pe... Una cuenca en el pecho. Insertar el emblema de la ciudad. El emblema de la ciudad lo conseguimos, si no me equivoco. ¿Después del primer boss, puede ser? No, el... Sí, sí, el primer boss. El primer boss, ¿vale? El caballero que nos daba el emblema. De hecho, es este... Esta estatua. Este lugar me encanta, tío. Este lugar me encanta, tío. Me parece un poco raro que solo haya eso. No recuerdo cómo se llama la ciudad, pero es mi lugar favorito en este videojuego. Aquí es donde está el herrero. Para mejorar nuestra aguja, tío. Que es lo que nos decía, antes de ir a por las mantis, mejorate la aguja, ¿vale? Y la verdad que habría sido buena idea, porque la verdad que las mantis, los huevos son pilas malos para matarlas. Tienes bastante las herramientas. Tienes bastante los enemigos. Tienes bastante, bueno. Tienes bastante la herramienta. Tienes bastante la herramienta. Es una de las bandas sonoras mas maravillosas que hay Ah esta tope la musica Escuchando tío Que melancólico todo tío Adoro este lugar de verdad no sé Me hace sentir como bien Pero esta bien por el segundo Este lugar es como el típico día de lluvia en tu casa Que te quedas en casita en una manta de una película O leyendo un libro en el sofá Mientras la lluvia repiquetean el alphazer de la ventana Tan tranquilo y nada que te molesta Así me siento en este lugar Las grandes puertas han sido selladas Nadie entrará Nadie se entrará Hay no No puedo bajar Porque ahora que me encuentro ante él Me siento re asegurado Me pregunto si es el miedo lo que me frena O algo distinto No puedo bajar No puedo bajar Parece que la ciudad se construyó una enorme caverna Y que la lluvia cae por las grietas de las rocas de arriba Debe haber mucha agua en algún lugar allá arriba Supongo que si el techo de la cruz ha durado tanto Debería aguantar para respetar Aunque parece que la lluvia nunca da un respiro Me gustaría ver de donde viene antes de dejar este reino En un espectáculo debe ser Claro porque es una ciudad subterránea Y la lluvia no es más que el agua Que se cuela entre las grietas de las rocas Se cae aquí al... No puedo bajar Si miras debajo de mí Bueno, si miras abajo desde aquí A través de la lluvia Puedes distinguir a esos retorcidos sentinelas Y las cascaras están atrapadas en una cantería sin fin Yo y tú tendría cuidado con ellos, mi pequeño amigo No habrán olvidado su entrenamiento En esta ciudad ocultan enemigos formidables Hmm... Esta parece un estupendo sitio para descansar Me encanta el sonido de la lluvia cayendo sobre el cristal Que precioso, esta estampa aquí A mi me da mucha paz Hmm... Hay que ver lo que es capaz de transmitir que un videojuego tan hermoso Ok Esta zona es chunga, eh O sea, que no se dañen Esta zona es dura Este, uno de los bosses más judíos del juego está aquí Pero uno de los bosses que más me ha costado a mí, ¿no? A ver si da tiempo y llegamos a él Mira, aquí sale el reloj Cuidado de las lágrimas A ver si se llamaba A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... Aquí sale el reloj ¿Qué pedía? Creo que no pedía nada al principio para mejorarte la espada Creo que la primera mejora te la daba gratis Si me equivoco Ahí Ahí A ver si... ¡Ay! ¿Pero has encontrado? Forja... Forja guijones ¿Pero has encontrado? No me gusta mucho estar en esta chachera Pero si necesitas trapar un guijón Has acudido el insecto correcto Tu propio guijón es de un estado deplorable Es alta a la vista que no es de los míos Aun así, se puede mejorar con el esfuerzo Y la habilidad necesarios Incluso esa hoja rota Si lo prefieres, puedes forjar de nuevo tu guijón Haré que la hoja sea más mortal ¿Pagar... Si, claro ¡Bestial! Como desees, volveré al trabajo entonces Vámonos Aquí tienes, la forja está completa He afilado la hoja de tu guijón Verás que es mucho más fuerte que antes Sal y prueba tu fuerza con tus enemigos ¿Aún estás aquí? ¿Quieres algo más? Si me traes un trozo de mineral pálido Lo puedo forjar en tu guijón Y este será aún más fuerte Vale, ahora nos hace falta así Mineral pálido Es difícil de conseguir Hay pocas... ¡Eh! Hay poco de eso, eh Es difícil de encontrar Este les mataba detrás van los matos de dos Esto es de cuatro Creo que había algo ahí arriba, eh Pero... Ahora mismo... No puedo llegar ahora mismo Y si no me equivoco había algo por ahí Si no me equivoco... ¿Por qué estás haciendo el rey? O sea... Un mecanismo con una cerradura simple ¿No? No voy algo ahí para la jacantosa No voy para mi No voy para mi No se la bando sonora No voy para mi No voy para mi No voy para mi Por ahí tampoco No me falta una llave Esto es un banquito Ah, bueno, llames de arriba, es verdad Es un winner Nuestra amiguita, nos volvemos a encontrar, pequeño fantasma He bajado un poco el volumen del juego, que quizás estaba muy alto, gente, creo Normalmente presto mucha atención, te he subestimado, pero ya he descubierto la verdad He visto más allá de los límites de este reino Tuya es una resistencia nacida de dos vacíos No me sorprende que hayas llegado del corazón de este mundo Al hacerlo conocerás el sacrificio que lo mantiene en pie Y sabiendo eso, todavía quieres formar parte de la perpetuación de Hallownest Busca la tumba de ceniza y la marca que le dará a alguien como tú Joder, que críptica, que misterio Monumento al Hollow Knight En la cámara negra, muy por encima de aquí Gracias a su sacrificio, Hallownest se mantiene eterno Templo del huevo negro añado al mapa El huevo negro es lo que vimos al principio del juego, ¿vale? En la cinemática También donde estaba, creo que era Quirrell, que lo encontramos la primera vez Oh, madre mía Por el pavilo Bueno, ¿y por dónde era? Que por aquí no se puede, ¿no? Me falta la llave Por aquí tampoco Por aquí nada, tampoco ¿Por dónde era? Por ahí no es Ah, vale, ya He visto algo No sé si es por aquí Pero es el único camino que Que tengo disponible Wow Oh, ahí va Sello de Hallownest ¡Cabrón! Eso no se hace Vale, por aquí hay una tienda Sin mal no recuerdo En la que vendemos todo esto Ah, vale, vale Creí que había algo más allá abajo Vuelvo nada Un periquete Vale, es por ahí, es por ahí No tenemos mapa ¿Dónde está nuestro querido Cornifer? Cuidado de mí Despacito ¿Por qué no? Vale ¿Veis? Dios Ah, no Son unos mierdas Estos no son La tienda Mira, guay De puta madre Esta es la tienda, gente Clem, buscador de reliquias Ey, ey La búsqueda de objetos Extraños que he traído hasta aquí Las manos quietas Esta colección es mía Y no se la vendería A ninguna larva errante Además, imagino que en tus viajes Encontrarás muchos objetos Interesantes ¿Crees que podrías Hacerte de algunos? Te ofreceré un precio Justo por cada uno Velmi Artrid Sí, a este le vendemos En los diarios Y los sellos Velmi Artrid ¿Ustedes de Hallownest? Se vosotros están muy interesantes ¿Sabes algo de los cinco Gran Caballeros del Reino? Son personalidades veneradas En Hallownest A menudo mencionadas En los canales del Reino Aunque solo como grupo Todas referencias Suspectos y nombres Han sido silenciados Largo de la historia Mucho ha llovido Desde su tiempo Sería un gran hallazgo Descubrir sus identidades Velmi Artrid Oh Paul Un diario del Errante Aunque son hallazgos Comunes en el Reino Disfruto mucho Descifrando sus textos En su conjunto Cuenta con una macabra Historia Parece que aquellos Que viajaron a las ruinas Las Hallownest Compartieron el mismo VELMI Artrid Otro diario del Errante No debería ofrecer Mucho por ellos Las cavernas Están repletas De ellos Y no creo que nadie Más te ofrezca Geo a cambio De uno de ellos VELMI Artrid Oh Paul ¿Otro sello de Hallownest? Pásamelo Ah, me encanta Acumularlos Aunque tienes Muy poca información Eso sí Mantienen un agradable brillo Y no hay nada malo En apreciar algo Solo por sus medios VELMI Artrid Tenemos un montón De pasta Oh Paul ¿En serio Hallownest? ¡Dámelo! ¿Quieres algo más para mí? Si no es así Fuera de mi casa Pequeño ser ¡Para grande! Parece que no portas Ninguna reliquia Si consigues encontrar Algunas buenas condiciones Tráemele Y te recompensare Con una buena cantidad De jefe Vale, bueno Adiós Si, a este tío Le vendemos Los sellos Y un montón de cosas ¿Vale? Y por algo Alguno Nos paga bien Cabrón Estoy escuchando una larva ¿A qué le he dado? ¿Qué rato ahí? Algo es rato ¿Eh? Hay otro camino Primero por la derecha Acorda, o sea Los... Un millón, hermano Parece que era un atajo Esto, ¿eh? Ah, mira Maravilloso Pues igual tomamos El camino correcto Un huevo podrido Los huevos podridos No recuerdo realmente Para qué eran Joder Recuerdo que tienen un uso Pero no recuerdo cuál, tío Ya lo averiguaremos Abriendo atajos Bien Vale 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 Nada, cerrado Un maquito, un maquito, un maquito Un maquito Hola, amiguito Hay que ir también a coger la recompensa De estos machanguitos, ¿eh? Yo creo que para eso... Uh, Cornifer Qué puta madre Porque para eso tenemos que encontrar la... La estación del rey La que conecta esta ciudad Bueno, 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 conmigo no se mete nadie Una de palisita Una máquina de pedaza con el símbolo de un banco Incluso insertar Y insertar Y insertar Y insertar Hola, Cornifer amigo Con el venido cambió con esas cabernas retorcidas La lluvia hace que el lugar parezca triste Pero la arquitectura simplemente espléndida Coincido totalmente con Cornifer Tartografiar un espacio tan diferente es un gran reto Pero uno que he aprendido con entusiasmo ¿Igual te interesaría comprar una copia de lo que tengo hasta ahora? Me interesa ambos hemos caminado mucho para llegar a este gran lugar mientras estoy aquí debo acordarme de conseguir uno o dos baratijas para Iselda maravilloso me habéis dicho que me fijara que si me quito esto no puedo los engranajes las muescas tienen que caber ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ten cuidado con lo que haces, mendigo repugnante! ¡No quiero que me salpique! ¡Me ha costado mucho mantenerme seco! ¡Soy Zotel, todopoderoso, un caballero de gran renombre! ¡Y si decido quedarme seco, eso es lo que va a pasar! ¡Maldigo esta miserable ciudad! ¡No paran de caer rostros y agua! ¡Si no hay duda de la caída de este reino en la ruina! ¿Los has visto? ¿Los guardias que patrullan la ciudad, incluso después de muertos? ¡No hay ninguna virtud en ser demasiado devoto a los deberes de uno! ¡Maldigo! ¡Maldigo! Puto Zotel, tío Es un liante ¿Esto conectaba? Sí ¿Por aquí? ¡Mira! Puta madre Joder, asqueroso ¿En serio, tío? ¿Pero cuántos hay? Vale No Creo que por aquí está la estación Creo No me hagas mucho caso Espera, te caí Uh, un diario Si no me equivoco Esto conectaba con el principio Una máquina de pedazas con el símbolo de ascensor ¿Encertar? ¡Encertar! Una puerta, tío ¿Dónde llevaba esto? Ahora volvemos, ¿vale? Que todavía hay muchas cosas por ahí Hay un banco Hay más cosas Pero esto Amigo, 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 amigo Estamos en el principio Me encanta De verdad, tío Me encanta el diseño de escenarios Es simplemente magnífico Cómo está todo interconectado Los atajos Es maravilloso todo Oh La primera parte de una vasija Esto es para acumular más energía Maravilloso No te dejo olvidar ¿Dónde estamos? Vale No, no, voy a seguir por aquí Antes de ir por aquí, ¿vale? Es que todo conecta con cruces olvidados Todo, ¿eh? ¿Dónde se veía el mapa de lo grande? No me acuerdo Pero voy a volver a la ciudad Me quedan un montón de cosas aquí ¿Qué es lo que se veía el mapa de las lágrimas? ¿Qué es lo que se veía el mapa de las lágrimas? Esto es un... Eh, sí Es el símbolo de... Del tren Bueno, el tren Ya me entendéis Qué poco imbécil Vale Pero... No lo oculto Vale, maravilloso Una máquina del peaje Ta, ta, ta Vamos a... A la ciudad O sea, al principio Vamos al pueblo A comprar todo lo de Zelda Y creo que está El NPC que liberamos antes A ver qué nos cuenta Me acuerdo bien de esta estación Era un trayecto habitual Aquí se transportaban productos De todo el reino Aunque nos solían enviar Muchas cosas a lo otro ¿Has usado por viajar Por los servocaminos? En Bocasucia La NPC que liberamos ¿Os acordáis? ¿Encontramos? Creo que está aquí Mírala Que mola es El peño Pero no No puedo hablarle Esa encantadora joven Ha vuelto con nosotros Debo admitir que no apostaba Por su supervivencia Parece que le tiene mucho precio A su rescatador Una especie de galán Ni guerrero Nosotros Está entusiasmada Desde que volvió El guerrero debe de haber bajado Mientras yo echaba una siesta Que vergüenza Me hubiera encantado conocer Ese impresionante insecto Pero no es un lugar Antes éramos mucho más abiertos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Yo creo que ya lo tengo Chacala 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 En tono Hola Esto es para marcar cositas Esto es para marcar cositas en el mapa Por si encuentras algo importante Y tal Pues lo marca Ya está Basta nada Busca más suministro ¿Ya has comprado tanto? Por desgracia Por ahora no has dejado Sin mercancía que pueda vender Sin duda Con el peso de garaje Me pregunto En qué planea gastarse Tanto gel Aquí Esta es la tienda De la NPSS El salvador blanco La doncea se despertó En la oscuridad Extendió la mano Confusa Confusa Las zarzas afiladas Cortaban por todos lados El áxido ardiente Burbujeaba por debajo Qué pesadilla La había conducido hasta ahí Qué esperanza De sobrevivir quedaban Pensaba que estaba Condenada y desesperada Se sentía ¿Cómo? Pensaba que estaba Desesperada Y desesperada se sentía Hasta que una luz Grotó en las distancias Un brillante punto Que rápidamente se acercaba Sobrevoló majestuosamente Las espinas Saltó por encima De las ardientes aguas Y se abalanzó Sobre la doncella Al acercarse El ser reveló Su hermosa forma Y sus afilados cuernos Resplandecientes Extendió los brazos Hacia la damisela Cogiéndola firmemente Bueno, te has colado un poco ¿No? Jajaja Tampoco Una mejora de vida Esto es guay, tío Un trozo de careta Vale, esto es para aumentarnos La vida Así que maravilloso ¡Hostia! Amigo Serema Tizo Paliducho Empuñas ese aguijón con facilidad Si buscas pelea No encontrarás grandes guerreras En esta madriguera En descomposición He vivido que existe una arena En algún lugar más abajo Una para los de nuestra especie Nos veremos allí Y así podremos ver Qué habilidades posees Descenderé en breve Venga a buscarme Si te atreves Caceto Bueno ¿Qué contrincantes aguardan A sus ruinas? Caceto Bueno Venga, motiva Que eres un motiva Hola, amiguita Vámonos Al tizo Os lo encontráis más adelante ¿Vale? En donde dice Una arena Vamos a ir a la ciudad Nada más Tampoco quiero contaros nada Voy a ir al boss Que os comentaba Bueno A ver si puedo matarle Tío Porque No es precisamente fácil Os lo aseguro Llave simple ¿Esto qué hacía? Creo que abría una tienda ¿Puede ser? Hecha con materiales baratos A partir de un diseño corriente Se puede usar para abrir Diversas cerraduras simples Es muy endeble Así que se rompe Tras un solo uso Esto es importante Para más adelante Shit Vale Vale Creo que ya tengo que ver Por aquí Por aquí Capucho Capucho Por aquí Coño Coño Se ha espabilado Ya El boss es parecido a ese Bien 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 jodido El hijo de puta Es antuario de almas Bien Hay que correr Está al otro lado Vivo Hay que ver No 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 hay que ver de llave, mierda algún tipo de llave no puedo subir ahí por aquí no pero bueno, con el atajo abierto ya tenemos ahí para para volver, cuando el boss nos mate que nos matarás eso os lo puedo asegurar os lo puedo asegurar ¿te ves algo bajo? aquí, ah vale la puerta agua la mente nos sigue limitando ¿cómo podemos superar sus restricciones? es posible conseguir una concentración perfecta Es que he abierto las cosas Nada por aquí Joder Es que vuelve Me cago en tu put Joder, es lo que me ha costado Es que aguanta el tío, ¿eh? Por arriba o por abajo Siempre me dan una, tío Yo creo que es un atajo Vale, guay Yo digo, este es uno de los bosses que más me ha costado en el juego Sin coñas, ¿eh? En serio Me ha costado muchísimo Aquí arriba Siempre revisa todo, por si más Tía loco Tía loco No sé por qué me he curado No veo nada por aquí Ah, la puerta es cerrada No sé por qué me he curado No sé por qué me he curado No se rompe No sé por qué me he curado Como reflejo de los deseos del santuario De almas de dominar el alma Mejora Mejora la habilidad del portador para lanzar hechizos Reduce el coste de alma al lanzar hechizos Si te haces una build de hechizos Vale, gente, aquí llega el boss ¿Estás listos, chicos? Este tío, ya os digo, siempre me ha costado muchísimo ¡Ven aquí, coño! ¡Joder, alto! ¡Joder! ¡Joder! Man, coming up! ¡Joder! 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 No me acordaba de esto, tío De esta fase Pinta la mierda, coño Ahora sí Es lo que os decía de los cristales rotos, ¿se acordáis? Las cristaleras rotas Tío, pues Ha sido como montar en bici, ¿eh? No me he olvidado Fijaos la cantidad de veces que yo hice este boss Que parece que no he olvidado Para nada Las mecánicas y cómo enfrentarle, tío Siempre metes fácil Ya sabéis Una vez te haces a los jefes, es que era fácil Coño, pero que rápido vas, cabrón ¿Aquí ha abierto con esta palanca? Ah, esta Eh, eh, eh Había cositas por aquí Sella de Halloween Vale, por aquí nada más Por ahí Eh, escucho algo, ¿eh? Ah, coño Vale Pero bueno Esos infelitos Me cago, tíos Vuelven a subir, ¿eh? Para coger eso Ah, coger Ah, coger Ah, coger Cómo va, tío No se ve Y no se ve Que bien responde a los mandos de este juego No se ve Y no se ve Amigos Esta fue la cristalera que os comentaba Patapum Pues vamos a guardar ya la partida Y vamos chapando Cabaletes, que ha sido un episodio largo 43 minutos No, si al final me muero, como en todos los episodios Vale, ahora si que no recuerdo Por donde es Una vez con esta habilidad Se me ocurre, ah, se me ocurre un sitio Se me ocurre un sitio Se me ocurre un sitio Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido Vale, lo vamos dejando aquí Espero que os haya gustado el episodio, bastante largo Ah, hemos avanzado un montón Y no hemos muerto Así que nada chicos, si os haya gustado el episodio Espero que sí, nos vemos en el siguiente Y espero que se haya arreglado el problema de los FPS Veré la grabación y si no, pues no sé ya que hacer Hasta otra chicos